¿Qué pasa? Las sillas musicales. Juegos populares. En primer lugar vamos a conocer un poquito de este juego. Se desconoce su origen, es un juego tan extendido que no se sabe exactamente dónde surgió. Se juega en todo el mundo y tiene diferentes formas de denominarlo. Se puede jugar de varias formas, de eliminación o de cooperación. Luego te voy a dar a conocer algunos tipos, algunas modalidades de juego. Como digo, tenemos la posibilidad de jugar eliminando o de jugar cooperando, sin eliminarnos. Lo que sí hay que hacer siempre es elegir una canción que va a sonar durante el juego. Una de las formas, una de las modalidades, ritmo musical, luego la explico. Otra, estatua musical. Estas dos serían de eliminación. Y en cooperación tenemos sillas cooperativas y otro que se llama el viento sopla. Y fíjate, Charlie Brown. Ellos también jugaban a las sillas musicales. Se sitúan las sillas primero, se reproduce la música y a girar. Cuando la música se detiene, quien se queda sin su silla, pues se elimina. Pero no hay que enfadarse, porque luego vuelve al juego. Si esto es divertirse. Y así, pues hasta que solo quede uno. Esta sería la modalidad de eliminación. Y ahora vamos a ver, pues precisamente esta modalidad que te acabo de explicar. Ritmo musical. Cuando la música se para, me siento en una silla. Quien se quede sin silla, se elimina. Y se va retirando una silla en cada turno. Otra forma, la estatua musical. Igual, cuando la música para, deben convertirse en una estatua. El que se mueva antes de que el sonido regrese, pues se queda eliminado. Y ahora vamos a ver la forma cooperativa. Sin eliminación, la primera, las sillas cooperativas. Cuando la música para, deben sentarse en una silla. Se van retirando sillas cada vez, por lo que se va complicando el asunto. Y deben ayudarse y compartir asiento. Al final, todos los participantes deberán estar sentados en una silla. Ahora, la situación que vivimos, quizá este juego hay que evitarlo para mantener el distanciamiento social. Y otra, el viento sopla. Esta está muy chula. No se elimina a nadie. Hay alguien que se queda en el centro. Y al parar la música, todos se sientan en una silla. Quien está en el centro, dice, el viento sopla, quien... Y añade una característica. Esa característica puede ser, por ejemplo, el viento sopla, quien tiene una camiseta azul. Pues en ese caso, todos los que tuvieran la camiseta azul, se tienen que levantar y cambiar de silla. Y esa persona que está en el centro, tratará de sentarse en una de ellas. Quien se quede sin silla, pues en este caso pasa al medio. Y tendrá luego que decir una característica para provocar que se levante esa persona que cumpla con esa característica. Bueno, pues ya sabes, a jugar a las sillas musicales, a divertirse. Gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos en el próximo. Un saludo.